A ver, ¿qué es esto? Me encantó, me encantó la actuación. Pero uno se hace consciente cuando se enfrenta a estas situaciones. De repente tú no sabes, me daban ases de pánico. Fernando del Solar perdió la vida a sus 49 años, pero más allá de decirle un triste adiós, muchos nos encargamos de verlo como un hasta pronto. No es un secreto para nadie que Fernando del Solar estaba lidiando con una difícil enfermedad por muchos años. Enfermedad que le fue diagnosticada en el año 2012 y de la cual él mismo siempre dio detalles a partir del año 2020. La inf*** de Hodgkins, cuando no sabía si el otro día me iba a despertar, porque de repente... A pesar de haber nacido en Buenos Aires, Argentina, Fer hizo gran parte de su carrera artística como actor y presentador en México. Pues al darse cuenta que no iba a ser nada sencillo crecer en su carrera en su país natal, optó por emigrar a México a sus 22 años de edad para cumplir sus sueños. Aunque a sus padres no les agradaba mucho la idea porque precisamente querían que se encargara de su negocio familiar. A ver, mi papá decía, bueno, tengo esto, poco o mucho, pero es lo que tengo, este negocio familiar. Fer también comentó en una oportunidad cómo habían sido sus inicios en el país, destacando que había trabajado como mesero, vendiendo cursos de computación e incluso trabajando como extra en algunos comerciales. Papeles, al principio, te enfrentas cuando eres extranjero con el tema de los papeles. Pero fue en el mejor momento de su carrera cuando él recibió la peor noticia de su vida. Me hace la placa y me dice, Fernando, usted lo que tiene es c***. Salir a gritar y a llorar, ¿cómo que tiene? Y luego de un paro respiratorio, que lo terminó dejando en coma y al borde de perder la vida, sin embargo, aunque nadie se explica cómo ocurrió, un suceso inesperado marcó un momento en su vida antes de ser desconectado. Último día, este tipo despierta y los médicos hacían, no entendemos nada. Fue un pe... Algo que muchos consideraron como que la fe había hecho un milagro, pues incluso Fer del Solar había tenido una notable mejoría en cuanto a su enfermedad. Miráculo, tiene un 80%, su c*** se redujo en un 80%. Sus últimos meses de vida se centraron en dar conferencias motivacionales. También se centró en la escritura y se dedicó a publicar un libro en el que hablaba de todo lo que fue su carrera y también su experiencia con esta difícil enfermedad. La vida de Fernando del Solar no fue una vida sencilla. Entre los retos que tuvo que experimentar para cumplir sus sueños y luego ese desafortunado diagnóstico de esa difícil enfermedad, Fer del Solar estuvo demostrando siempre que mantuvo esa actitud de salir adelante y de dar lo mejor de él hasta el último de sus días. Y a pesar de que ya no se encuentra con nosotros en este plano, si hay algo que se va a mantener para toda la vida en nuestros corazones es esa enseñanza que Fer del Solar nos dejó luego de su partida. La enseñanza de que todo en la vida es posible si tú te comprometes a hacerlo. La enseñanza de que a pesar de las adversidades, tú siempre puedes salir adelante. Y sin importar si posees una difícil enfermedad, lo importante es siempre ver la vida con la mejor de las actitudes, porque nunca vas a saber si al lado tienes a una persona que puedes llegar a inspirar. Recuerda que si te gustó este video no te olvides de regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.